¡Hombre Araña! ¡Hombre Araña! ¡Es un... ¡SILENCIO! ¡Ay, Dios mío, hombre! Ya tengo una idea muy padre. Así, mira esto. Juguemos Hombre Araña. ¿Está bien, hombre? Yo soy el Hombre Araña y tú eres el Doctor Octopus. Ok, ok. Yo empiezo. ¡Échale a la araña! A ver cómo sale de esto, Doctor Octopus. Ahora es su turno. Échale ojos con láser. Doctor Octopus no tiene ojos con... ¡Gracias por suscribirte!